El Ministerio Luz a las Naciones presenta Al Pastor Jacob Mirón Con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia Y a continuación al Pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones Dice así Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo sea cumplido Y vuestro gozo sea cumplido Tome su lugar En el original no dice y vuestro gozo sea cumplido Dice y vuestro gozo sea completo Y vuestro gozo sea que? Completo Esta es la cuarta bendición Que Dios promete Aquellos que permanecen en el Señor Cuántas veces no hemos escuchado aquel gozo que dice El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza Oiga bien este gozo solamente Dios lo da con garantía Aquellos que permanecen en el Señor Usted puede cantar cuarenta mil coros Usted no va a tener el gozo del Señor ¿Me escuchó? Ahora usted va a entender después de esta enseñanza Porque el apóstol Pablo Bien encadenado Bien chorreado de sangre Por los treinta y nueve latigazos que le dieron Y aún así Pudo alabar a Dios con cántico Porque no es el gozo del mundo ¿Cuál es el gozo del mundo? Cuando tiene plata está contento Está alegre Pero cuando ya no hay dinero Ahí vienen las discusiones Ahí vienen los argumentos Ahí vienen mi amado hermano Los pleitos La gritería Pero aquel Que por permanecer en el Señor Oiga bien Número uno Bendición número uno Viene y Dios produce en esta vida Frutos Diga conmigo frutos Luego la segunda bendición Dice La fidelidad de Dios En cuanto a contestar nuestras ¿Qué? Versículo 7 Pedir ¿Qué? Todo lo que queráis Y os será Mire Dios no quiere Que usted como cristiano Se quede con el sueño Nada más Híjole que poderoso Ese texto mi hermano Aleluya Versículo 7 Pedir Todo lo que queráis Muchos se van a caer Con el sueño Nada más ¿Sabe por qué razón? Porque esta promesa Esta bendición Es solamente Para los que Permanecen No los que llegan Que muchos llegan A Jesús Pero pocos ¿Qué? Permanecen Y la segunda condición Para esa promesa ¿Cuál es? Y que su palabra Permanezca en Nosotros A veces usamos La palabra inconveniencia O cuando nos conviene O usted me tiene que dar hermano Porque la Biblia dice Daddy so dará Pero luego Después de que se le da Anda ¿Qué? Haciendo lo contrario La palabra de Dios Anda murmurando Anda hablando Sin ser testigo La palabra No está permaneciendo En esta persona Pongámonos de acuerdo En este día ¿Es Dios mentiroso? Si Él dice Que usted va a poder Pedir todo lo que quiera Pero ¿Para quiénes? A los que permanecen En Jesús Y la palabra de Jesús Controla la vida De ellos Y a su nombre ¿A quiénes los controla? Pero el enojo No Jesús ¿A quiénes los controla? La envidia Pero no Jesús Hay ese amén Tan glorioso Que se oyó Hay quienes los controla La mentira Menos Jesús Y como dice El versículo 7 Pedir que Todo lo que queráis Las promesas Del Señor Vienen con condiciones Yo no he visto Todavía ninguna compañía En el mundo Que diga Bueno Trabaje 5 horas O 1 hora Yo le voy a pagar Como quiera 40 Verdad que Ni en la tierra Se hace esto Ni en lo natural Funciona de esta manera Cuando se tienen oídos Y eso es lo que A mí me da tristeza Como líder Mi amado hermano De la comunidad cristiana De este mundo latino A veces Mis respuestas Suenan duro Para la gente Pero mi única Intención Es llevarlo Al conocimiento De Jesucristo Llevarlo A la mente De Cristo A pensar Como Cristo Piensa Dios No desea Nunca Hay la intención De Dios Que usted Mi amado hermano Dando lástima A Dios No No Vengo aquí Porque yo no aguanto Y quiero que Dios Me haga un milagro No, 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 no Ese no es La mente de Cristo La mente de Cristo Está establecida En su palabra Permanezca en él Y su palabra Permanezca en usted Usted no tiene que Preocuparse Ni dar lástima A nadie Porque Dios Dice que contestará Dios contestará Todo lo que usted quiera Todo lo que pida Será que Hecho Y hablaba Las semanas pasadas Vea la gran ventaja De vivir En la gracia En el tiempo antiguo Solo a una persona Dios le dijo Pide lo que queráis Pide lo que queréis Solo a una persona En cuatro mil años Solo a una persona Le prometió Dios Pide lo que quieras Y fue a Salomón Y ahora En la gracia Jesús ¿A quién se lo está diciendo? A todos nosotros Oye Yo no sé Si alguien está aquí En este día Mi amado hermano A todos A todos A todos Denle la mano Que está a su lado Dígale Usted es el Salomón En este día Ay mire Con qué alegría Lo está recibiendo Hermano Usted es el Salomón De este día Dios mismo Se lo está diciendo Hoy Esas son las cuestiones Si alguien Le da 100 dólares A esta persona Oh gloria a Dios Aleluya Y Dios Con su fielidad Con su veracidad Te está diciendo hoy Que si puedes Permanecer en Él Y su palabra Puede permanecer en ti Pide Todo lo que quieras Y a su nombre Pero nosotros Nos vamos A hacer caso Y a obedecer Cosas que no tienen Nada que ver Con la bendición De Dios Y a su nombre Vamos a ir a la palabra De Señor Luego Bendición número tres Versículo ocho De quince Quince ocho De Juan En esto es glorificado Mi Padre En que llevéis Mucho Que Y seáis así Mis Discípulos Esta es la tercera Bendición La gloria Del Padre Usted Usted adorna La gloria Del Padre Usted glorifica A Dios Cuando por permanecer En Él Y su palabra En usted Y usted viene Y cuando menos Piensa Los frutos Vienen Los frutos Vienen Los frutos Vienen Los frutos Vienen Y esos frutos Dice Glorifican Al Padre Celestial Una cosa Es yo Glorificar A Dios Con mis Palmas Una cosa Es glorificar A Dios Mi amado Hermano Con un cántico Pero mire Lo que el Hijo De Dios Está diciendo Un hombre Y una mujer Que por permanecer En el Señor Y su palabra Permanece en Él No solamente El beneficiado Eres tú y yo Fruto Más fruto Mucho fruto Sino que en el momento Que estás viendo Mi amado Hermano Todo lo que Dios Está haciendo Dice que esa misma Bendición Glorifica A Dios Exalta A Dios Adorna La gloria De Dios Aleluya Y hablamos También dijimos Glorifica A Dios No a ti Aunque veas Todos los frutos Que Dios Está haciendo Eso no es Gloria Para ti Esa es Gloria Para quien Para el único Que se merece Toda honra Y toda gloria Ahora vamos A la cuarta Bendición Diga conmigo Cuarta bendición Diga conmigo El gozo Del Señor Gozo Completo Eso dice La palabra Original No dice Gozo Cumplido Gozo Completo Estas cosas Os he Hablado Verso 11 Para que Mi gozo El gozo De quien El gozo De quien El gozo De quien Miren 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 Imagínense Cuando el gozo De Dios Este en usted Amén ¿Sabe que va a empezar A suceder? Que yo cuando Era niño Yo decía Yo decía Será que eso Es ser cristiano Pues Miraba unos diáconos Con una cara Amargada Hermano Todo Les caía mal Todo Y ahora ya de grande Entendiendo Un poco mejor La palabra de Dios Me doy cuenta Que estos diáconos Ni el gozo Del Señor Tenían Ni permanecían En el Señor Porque el gozo Del Señor Es producto Es una bendición Es una recompensa De aquellos Que permanecen En el Señor Yo soy el pámpano Soy la rama Estoy pegada A Jesús Decidí permanecer En el En las buenas En las malas En el frío En el calor Cuando van bien Las cosas Y cuando no van bien Yo decidí Estar ahí con el Señor Empiezo a producir Los frutos Mi amado hermano La gloria del Señor Es glorificada Ahí en el cielo Por lo que yo estoy Haciendo aquí en la tierra Y luego Algo empieza a suceder En mi vida Como sucedió Con los discípulos El gozo El gozo El gozo El gozo El gozo Del Señor Es un hombre El cristiano Que viola Este principio De permanecer En el Señor No puede experimentar El gozo El gozo del Señor Aquel que viene A Jesús Y luego se sale Viene y luego se va Viene y luego se va No puede No puede experimentar No el gozo Del ser humano El gozo del Señor En un ser humano Y a su nombre Siempre Siempre el mundo Trata de imitar El gozo Pero ese gozo Del mundo Hermano Se acaba Así Solamente Es manifestado Temporalmente Vuelvo y repito Solamente cuando Compran un carro Del año Hay alegría Hay contentamiento Pero luego Cuando chocan Ese carro Mire si permanece El gozo Empieza a echarse La culpa No que tú No tienes cuidado Que no sé Que parecen Gallos de pelea Ese es el gozo Del Señor Cuando tú No estés Experimentando Estas cosas En tu vida Es porque Mira Tú mismo Te cortaste Te separaste Del Señor Te separaste De la vida Y eres una rama Cortada Eres una rama Separada Tal vez estás cerca De Jesús Pero no estás Con Jesús No has permanecido Con Jesús Porque solo Los que permanecen Pueden ver Estas cuatro bendiciones Y a su nombre Oiga No es glorioso Para mí saber Tanto que me ama Dios Que si permanezco En Él Viene el fruto Viene la garantía De que Dios Me contestara Las peticiones La tercera bendición De que Voy a continuamente Glorificar al Padre Y luego El Señor Me da Y sella Su palabra Con sello De oro Hermano Dándome su gozo Mire No dice El gozo De los hermanos Reyes No dice El gozo De los De los músicos De esta iglesia Amén Está hablando Está hablando Para que mi gozo Este en vosotros El gozo Del Señor Del Señor Aleluya Y a su nombre Gloria Señor Si usted padece De amargura Es porque Escasea en su vida El gozo del Señor Y porque Escasea el gozo Del Señor Usted se cortó Se separó De la vid La vid No puede Producir Algo Que no sea De ella No puede Si tú Decides Permanecer En el Señor Es obvio Que de todo Lo que es De Dios Fluirá En tu vida Si alguien Me está Escuchando Si usted Una de las personas Que todo Le cae mal Hermano Ay Dios Dios mío Usted Necesita Hoy recuperar El gozo Del Señor Y un día Va a cantar El gozo Del Señor Mi fortaleza Es El gozo Del Señor Mi fortaleza Es El gozo Del Señor Mi fortaleza Es El gozo Sin Mi vida Lamentablemente Muchos Cantan Ese coro Y sienten El gozo Mientras lo cantan Regresan A su casa Y regresan A la realidad Muchos se preguntan Pero que me pasa Si yo voy A la iglesia Si yo ofrendo Yo diezmo Hago esto Hago el otro Es que no ha hecho Lo que Jesús dice Si permanecieras En mí Y mis palabras Permanecen En vosotros Si mis palabras Sus palabras Te controlan Ya no eres tú Quien te controlas Es su palabra Quien te controla Ay pastor Pero es que no puedo Dejar de ser así Pues más vale Que la palabra Lo controle O usted Se ajuste a la palabra No hay otra manera Cuando dicen Amén Este es un regalo De Dios Promesa de Dios Hermano Para los hijos Del Señor El gozo De quien Del Señor Jesucristo Estas cosas Os he hablado Para que mi gozo Este En vosotros Para que el gozo De Dios Este en quien Y este gozo Dice la palabra Original Sea Completo Dios te quiere Dar un Cuarto de gozo Quiere dar Todo el gozo ¿Cuánto te quiere Dar Dios? Y sabe por qué Ese gozo Lo necesitamos En medio De los problemas Cuando alguien Te diga algo Que no te guste No te agrade Cuando te Critiquen Cuando te Humillen Cuando te Quieran amargar La vida Cuando siguen Oídos Por ejemplo El domingo Cuando yo recibo Los mensajes De textos ¿Usted cree Que son los mensajes De textos Bonitos Recibo yo? Hay mensajes De textos Que si no tuviera Gozo del Señor Hermano Saliera amargado De ahí Y bien cabizbajo Pero como no dependo De mí mismo Alguien produce En mí Esa sabia Que corre No de mí De la fuente De la vida De la fuente De la vida Del Dios Todo Sabe que el propósito De esa gente Es sacarte De tu gozo El propósito De esta gente Es que te desprenda De la vida El propósito Del compañero De tu trabajo Es que tú mismo Te desprendas Viene y te habla Y te falta El respeto Porque tú estás Bien amarrado En la vida ¿De qué manera? Con los frutos Del Espíritu Con paciencia Con benignidad Con templanza Y el diablo Está usando Esta otra persona Para ver A ver cómo tú Te desprendes De la vida Mi amado hermano Y actúas Por ti mismo Más sin embargo Si permaneces En él Tú nada más Oras a Dios Por esa persona Lo perdonas Le dices Señor Bendícelo Señor Y sabes Quién va a contestar Esa petición Versículo 7 El Señor Le vas a pedir Todo lo que quieras ¿Y yo qué? Lo voy a hacer ¿Y yo qué? Lo voy a hacer Cuando vivía Con mis padres Había un señor Bien malo Vecino hermano Pero malísimo Tiraba cosas sucias Malolientas A la yarda De la casa Y si uno venía Y hablaba con él Más se enojaba Contra uno Entonces No podía Hablar uno Tranquilamente Que venían Las malas palabras Y todo eso Y uno no puede Bajarse al nivel Del diablo Uno siempre Tiene que quedarse En el nivel Del ejemplo De Jesús Y la palabra Dice que si Permanecemos Todo lo que Pidiéramos Él lo va a hacer Señor Mi deseo Es que Se arrepienta Y un día Te conozca Pero Señor Si Tú tocas La puerta Y él no te la Quiere abrir Señor Te lo llevas Para otro lado De aquí Pero aquí No lo quiero Yo Amén Yo no me quiero Desprender de ti Quiero permanecer En ti Y al buen tiempo Desapareció Se fue No sé Para donde No sé Si es vecino Suyo Ahora Algunos de ustedes Van a tener Un vecino Así ¿Verdad que sí? Pero nosotros No podemos Desprender No podemos Bajarnos Jesús Cuando lo injuriaban Estaba en la cruz Verdad que Jesús No se desprendió Ahí se quedó ¿Dónde? En la cruz En la voluntad De Dios Ahí permaneció En la voluntad Del Padre Celestial Él podía bien Sin necesidad De bajarse de la cruz Desaparecer Aquellos Abrir la tierra Y que se tragase Aquellos Pero no Jesús no lo hizo ¿Y por qué Lo vamos a hacer Nosotros? Si Dios Tiene Cuatro bendiciones Para nosotros Solo con la Número dos Hermano Imagínense Que glorioso Eso Pedir que Todo lo que queráis Bendición número uno Frutos Hermano Más fruto Y mucho fruto Wow Saber que Con mi Permanencia En Dios Yo puedo Genuinamente Glorificar a Dios ¿Cuánto dicen? Amén Porque mire Alguien puede pasar A cantar un canto Dice Hermano estoy aquí Porque quiero glorificar A Dios con un canto Pero su vida Allá abajo Dice todo lo contrario Eso no es glorificar A Dios Glorificar a Dios Es lo que la palabra De Dios dice Porque permaneciste En Él Su palabra Permaneció en ti Esa es la verdadera Gloria al Padre Celestial Que está en los cielos Aleluya Para que mi gozo Sea Cumplido Dice en lo original Para que vuestro gozo Que Viene de Dios Sea Completo Diga conmigo ¿Qué? Completo ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que Dios Te va a empapar De gozo ¿Usted ha visto Esas piernas de pollo Que las meten En el gran sartén De aceite Hermano Así nos va a empapar Dios No va a ser el aceite De ese Que da colesterol Sino el aceite De su gozo 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 Chorreadito Correadito De gozo Va a salir Le van Le van a decir Lo que le diga Y usted sonriendo Y el diablo No le entiendo Le hago de todo Y sonriendo está Y a su nombre ¿Usted cree que el diablo No se enfadó Con Pablo? Le hacía de todo Y Pablo Con el mismo gozo Hasta que un día El diablo mismo dijo Conozco a Jesús Y conozco a Pablo ¿Y ustedes Quienes son? Gozan solamente Cuando hay plata Y hay dinero Se gozan Nada más cuando Les suplen Sus antojos Y sus chifladencias Y no vayas a regresar Si no me traes Lo que te pedí El pobre Aquel amenazado Y con eso Se siente gozosa Porque ya tiene Lo que pidió Esas personas Son ramas Desprendidas Que nunca Van a ver O experimentar En su vida Lo que Dios Es capaz de hacer ¿Cuánto dicen amén? Alabado sea Dios Para siempre Todos nosotros Tenemos la promesa De Jesús De ser totalmente Llenos Del gozo Del Señor Diga conmigo Llenos del gozo ¿Cuánta gente Usted ve en la televisión Cuando dan los premios Los premios Grammys Y aquí el otro La gente aplaudiendo Contento Gozoso Pero mire Ese actor Al nomás Se apagan las luces Y regresa a su casa Ya no hay más gozo Ya no hay más alegría Uno ya está empezando En suicidarse El otro De ir a emborracharse El otro De ir a drogarse El otro De a ver Cómo consigue gozo O a ver ¿Quién le da gozo Por ahí? A su nombre Ay pero mire El día Que el Hijo De Dios Sea consumido Por el gozo Del Señor Aunque nada más A ti te quede Una onza De arroz Una onza De frijol Y unas dos Tortillas O aunque no tengas Ni tortilla Mira tú vas a comer Con alegría Vas a comer Con gozo Vas a comer Con contentamiento Porque ese gozo No lo da el hombre No lo da las situaciones No lo da Lo exterior No lo da el dinero Lo da Dios Jesús Durmiendo Sobre el monte Tenía gozo Y hay quienes Que duermen En una cama Y quieren otra cama Mil veces mejor No es que Dios No te la puede dar La cosa es que Tienes que gozarte Aún con la que tienes Ay esta cama Yo no quiero dormir Porque mi hermana Compró una mejor Y esa es la que yo quiero Y la compra Y sigue igual De gruñona Y a su nombre En inglés parece Que se dice Grumpy ¿Verdad? Grouchy Gruñón Malhumorado Irritable Todo le irrita ¿Cuántos tienen oídos? ¿Conoce usted Algunas personas De esos? Yo he encontrado Muchos Y a su nombre Entonces Yo no le puedo decir A Jesús No a estas bendiciones ¿Cuántos pudieran Negar estas cuatro Bendiciones? Si eso es lo que Más necesitamos Nosotros Para vivir Y sobrevivir En esta vida Mi amado hermano No sé si alguien Me está escuchando Siempre hay dos Extremos En cualquier situación De la vida Siempre hay dos O lo tienes O no lo tienes O entras O te quedas fuera O es blanco O es que Negro O tienes el gozo O no lo Bueno pastor Yo sé que no he hecho Todo lo que la palabra Dice Todo lo que Dios dice Pero Tengo medio gozo Dios no da Medio gozo Dice Gozo completo Gozo completo O lo tienes O no lo tienes Un día Alguien dijo Casi llegué A ser doctor Me faltó un mes Si usted Un ejemplo Si usted Lo operarían De un hígado Y en cinco minutos Antes de su operación Le hacen saber De que su doctor Que le iba a operar No Pudo llegar Por un accidente De tráfico Pero que mandaron A otro doctor Que se va a graduar En un mes De doctor Y nunca ha hecho Ninguna operación De hígado ¿Usted Se dejaría Operar De esa persona? Aunque el doctor Le dijera Por favor Déjeme Solo un mes Me hace falta Así son las cosas Del Señor Yo no soy muy santo Pero tampoco soy muy diablo Usted es uno De los dos No hay términos Medios En Dios Por eso Que las cosas Neutrales En Dios No llevan a nadie Para ningún lado Porque aunque tú Inventes lo neutral Dios no tiene Neutralidad Adán O estuvo en el huerto O estuvo fuera Del huerto No lo dejó Bueno Te voy a sacar Pero te voy a dejar Encima de un naranjal Aunque sea Lo sacó Completamente Siempre Solamente Hay dos Decisiones Solo hay dos Lugares Solo Mi amado hermano No hay tres Ni cuatro Solamente Hay dos Situaciones O posiciones En Dios O tienes su gozo O estás fuera de su O tienes sus bendiciones O estás fuera de sus O entrarás al cielo O entrarás ya sabes a dónde Este mundo Te ofrece un montón De opciones Si o no Si no puedes ir a la NASA Puedes ir a Splash Town Si no puedes ir a Splash Town Más barato te sale Río San Jacinto Dios no te anda ahí Regateando Dios dice O entras a mi cielo O te quedas fuera Dios no dice Mira he dividido el cielo Para los que no son Muy santos Le voy a preparar Otro mini cielo Para los mini santos Y aquí es donde Quiero terminar En este día Los que no escojan Estas cuatro bendiciones Automáticamente Van a escoger La última Y aquí va Estamos listos Vamos al versículo 6 15-6 De Juan Juan capítulo 15 Versículo 6 El que en mí No permanece Será echado Fuera Como pámpano Una pregunta ¿El pámpano Va a decidir aquí? ¿Quién lo va a decidir? La vid El Señor Si tú no escoge Las cuatro bendiciones Dios ya Tiene decidido Lo que va a hacer contigo Aunque tú no decidas Ser echado Allá afuera ¿Decidió Adán Ser sacado Fuera? ¿Quién lo decidió? Aunque Adán No quería Dios lo sacó Como quiera ¿Te das cuenta? Dios quiere para ti Cuatro bendiciones Pero si no las escoges Entonces automáticamente Ya hay una decisión De Dios Para nosotros Y está en el versículo 6 El que en mí No permanece Será echado ¿Dónde? Fuera Como pámpano Y se secará Y los recogen Y los echan En el fuego ¿Y qué dice? Y Arde Aquel que No decidió Permanecer en el Señor Le importó poco Mi amado hermano Como en mi pueblo ¿Verdad? Los hermanos reyes Han experimentado eso En nuestro pueblo Ya es diciembre 22 Y ya van pensando De irse a Después del Los primeros días de enero Ahí regresan A reconciliarse Aumenta la membresía Hermano Y para Semana Santa Otra vez Oiga esto Que triste Que lamentable Porque Escuche esto Tú y yo Escogemos El permanecer En Dios Y que su palabra Permanezca en nosotros Y Dios Nos bendice Dios no es malo Dios es el ser Más bueno Mi amado hermano Hermano ¿Quién padre De ustedes Le puede dar una promesa A su hijo Hijo pedime Todo lo que Yo te lo voy a dar ¿Quién de ustedes Padres se atreve A decirle eso A su hijo Nadie Capaz que su hijo Se aprovecha Bueno Dame todo lo que Tenés en el banco Pues Por eso nadie Nosotros le diríamos Eso a nuestros hijos Pero Dios Si se lo está Diciendo a usted Se lo está Diciendo a mí Y siempre he dicho Y siempre lo voy a decir Los dos extremos Son totalmente diferentes Wow Los frutos La bendición La promesa La fidelidad de Dios Mi amado hermano Glorificando al Padre El gozo del Señor Mire que Bendición inmensa Pero ¿Cuál es el otro extremo? El no escoger Permanecer con el Señor Dios escoge algo Para nosotros Nos va a echar ¿Qué? Fuera No solamente Nos va a echar Fuera Para que nos seque O nos sequemos Sino que seremos ¿Qué? Quemados Vea esto Cuando David Peca contra Dios Sabe que se le fue De David Y él Sintió que se le había ido El gozo del Señor Devuélveme Señor El gozo De tu salvación Imagínese David Mirando los cuartos La bodega llena De oro De plata Y a David No le importó Nada de eso Le importó Ese gozo Que él 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 había recibido De Dios De Dios De Dios Devuélveme el gozo Es que ese gozo No lo compra La plata Ni el oro Ese gozo No lo compra Un vestido nuevo Cuando estén oídos Alguien Tal vez Con zapatos Rotos A la montaña Puede tener Más gozo Que nosotros Porque no lo da El dinero No lo da La fama No lo da El lugar La posición Lo da El Señor Y si no Escogemos eso Ya Dios Escojó Escogió algo Para aquellos Que no Deseen Las bendiciones Del Señor Y con esto Voy a terminar Y dice así Y el que en mí No permanezca Él va a decidir No tú Ni yo Será echado Fuera Como pámpano Y se secará Y los recogen Y los echan En el fuego Y que dice Y arden Veamos lo que dice Mateo 13 30 Dice así Dejad crecer Juntamente Lo uno Y lo otro Hasta la ciega Y al tiempo De la ciega Yo diré A los cegadores Recoged Primero La cizaña Y atadla En manojos ¿Para qué? Para quemarla Pero recoger El trigo ¿Dónde? En mi En mi Granero Vamos al verso 49 Así será el fin Del siglo Saldrán los ángeles Y apartarán A los malos De entre los justos Y los echarán ¿Dónde? En el horno De fuego Ahí Será el lloro Y el crujir De dientes Y ahí será el lloro ¿Y qué dice? Y el crujir Esta es la situación Más Dolorosa Que el ser humano Le pueda suceder En inglés se dice Don't take for granted No tomes Mi amado hermano En poco Lo que Jesús Te ofrece Porque si tú Tomas en poco Lo que Jesús Te ofrece Mira el gran dolor Que va a pasar Esa persona Que no tome en serio Permanecer En Jesús Y que su palabra ¿Qué? Permanezca En ellos Dos extremos Totalmente ¿Qué? Opuestos Hijo de Dios Que decidieron Permanecer En el Señor ¿Cuántos tienen oídos? No sé si alguien Me está escuchando Sé que los hermanos Reyes Han pasado situaciones Difíciles Y lo que sea Pero le aseguro Que ellos En su mente No ha pasado Voy a dejar Al Señor Mi padre igual Pasamos Bueno Más que todo Más ellos Que nosotros Situaciones Wow De necesidad Pero jamás Por su boca Pasó a decir Voy a dejar Al Señor Voy a dejar De servir Al Señor Voy a tirar La toalla ¿Sabes por qué? Porque él Sabía Que sin Jesús Nosotros nada Podemos hacer Aún el rico Sin Dios No puede hacer Nada Ningún ser humano Puede hacer Nada sin Dios Si Dios No enviara La lluvia Mi amado hermano Ningún rico Come Ningún pobre Come Pero el rico No reconoce Esto de Dios Y lo más triste Que aún el pobre No está reconociendo Esto de Dios También El pobre En vez de Permanecer En Jesús Está permaneciendo En lo que su abuelita Le dijo Está permaneciendo En lo que su mamá Le dijo No en lo que Jesús Nos dice Se recuerda Cuando faltó Cuando faltó El vino En Caná Todos fueron ¿A dónde? A la madre de Jesús A ver que María les iba A aconsejar Y María Le dice Hey Usted vino A la persona Equivocada Que siempre El ser humano Hace lo que la mamá Lo que el papá En cuanto a las cosas Del Señor Es nuestro deber Obedecerlos Y honrarlos Pero en cuanto A la palabra De Dios A la palabra De Señor A que tenemos Que escuchar Es a Jesús Todos corrieron A la madre A ver que la madre Iba a decidir Y la madre Le dice Hagan todo Lo que Él les diga Todo lo que Mi hijo Le diga Es el problema El ser humano Permanece Permanece en otras Cosas Que no debería Permanecer Y donde debería Permanecer No permanece Hay gente Buena Para ser constante En ciertas cosas Como por ejemplo Permanecen En una membresía De un gimnasio Y son fieles Ahí están todos los días Ahí están todos los días Ahí están todos los días Pero si tú no tomas Una decisión De permanecer En el Señor Ya el Señor Ya toma una decisión Para ti Y es que Tu eternidad Va a ser Fuera de Dios Aunque aquí En la tierra Le diga Diosito Mi Diosito La palabra Es muy clara Tú tomas Una decisión De permanecer En el Señor Verdaderamente Como dice Jesús En su fidelidad Apocalipsis capítulo 1 Yo soy el fiel Y verdadero Él es fiel Y habla verdad Y no habla mentira Si no se ha cumplido Esa palabra en tu vida Sabes Que es lo que está pasando En un momento de la vida Te separaste de Jesús Está donde está Jesús Como muchos Multitudes Llegaban donde estaba ¿Quién? Jesús Pero no obedecían ¿Qué? Su palabra Le gustaban Los grandes milagros Y ahí estaban Como hoy Las cruzadas ¿Verdad? De milagros ¿Por qué llega la gente? ¿Por Jesús O por el milagro? Lamentablemente Por lo equivocado Entonces Toda esa gente Estaba cerca de Jesús Pero no permaneció Con Jesús Porque cuando llegó La palabra de Jesús Y salió de su boca Y la dio Dice la palabra Dice la palabra Que todos se fueron ¿Sí o no? Y dejaron solo a Jesús Y se quedó solo Con los discípulos Y le dice a los discípulos ¿Quieren permanecer conmigo O se quieren ir también ustedes? Y Pedro dice Y responde No maestro ¿A dónde iré? Si solo tú tienes Palabras De vida Eterna Mientras Jimmy pasa Quiero hacer un llamado En este precioso día Porque aunque tú no creas Este llamado No solamente es para el mundo Este llamado Es para los Los que están cerca De Jesús también Porque el estar cerca No significa Que estás permaneciendo Con Él El que permanece No se va ¿Me escuchó? El que permanece No se va Ni piensa irse ¿Sabe por qué Los discípulos Cosecharon tantos frutos? ¿Sabe por qué Los discípulos Experimentaron El caminar Sobre las aguas ¿Por qué Experimentaron La gloria de Dios? Porque cuando Aún cuando vieron Que la mayoría Se fueron Ellos permanecieron Ellos permanecieron En la vid Permanecieron en Jesús Permanecieron en el camino Permanecieron en la verdad Permanecieron en la vida Muchas veces Muchas veces nos desprendemos Cuando nos conviene Cuando vemos La cosa apretada Vale más una mentira Que la verdad Jesús Y nos desprendemos Sin darnos cuentas Y es por eso Que viene Necesidad Tras necesidad Necesidad Tras necesidad Mientras que el versículo 7 Nos está recordando Pedir lo que queráis Dios será hecho ¿Sabe por qué Dios ofrece Pedir todo lo que quieras Al pámpano Que permanece? Porque el pámpano Que permanece No va a pedir nada Que esté fuera La voluntad de Dios Porque tanto Está recibiendo La sabía Y la vida de Dios Que no pensará De sí mismo Sino solamente Pensará De la misma mente De Dios De la misma Sabia de Dios De la misma Gloria de Dios El poder de Dios Es el mismo ayer Hoy por siempre Los hombres Han cambiado Pero Dios No ha cambiado Hemos usado El evangelio Como algo chévere Pero no hemos usado El evangelio Como Jesús Lo dio Y lo puso Para nosotros Porque es hijo De Dios Usted Porque su papá Va Porque su tío Va O porque usted Tiene una convicción En su vida Que no hay otro Camino Como el camino De Jesús Hoy la invitación Es general Tanto para el Que no conoce De Jesús Como para que Conoce De Jesús Cuatro bendiciones Nos ofrece Dios Los frutos El Dios Contestar Nuestras peticiones Glorificar al Padre Y el gozo Del Señor Has pasado Has pasado situaciones En las cuales Ya nada Te alegra Nada Te satisface Tú necesitas Recuperar El gozo Del Señor No es el gozo Producido Por lo externo Por lo que tenemos O no tenemos El gozo del Señor Es original Tengas o no tengas El gozo del Señor Va a ser manifestado En tu vida Haiga o no Haiga Te amen O no te amen Porque no viene De ti Viene de Dios Y se lo has perdido Al igual que David Hoy hay buenas noticias Hoy lo puedes Recuperar Si tú eres esa persona En este día Pide permiso Ahí los que están Alrededor tuyo Y pasa aquí al frente Y vamos a orar Y al igual que David Dios te va a devolver El secreto Que tenía David Que a él Con las chivitas Y con las ovejitas A él la montaña Ya se gozaba En el Señor Y es por eso Que Dios le contestó Todas sus peticiones No hubo nación enemiga Que David No la venciera Mi amado hermano No sé si alguien Me está escuchando Nunca Dios lo abandonó Nunca Dios lo dejó solo A veces Una persona Te hace la vida a cuadritos A David Naciones Le hacía la vida a cuadritos Pero David sabía Que mientras Él permaneciera En el Señor Mientras Él caminara En la palabra Como que fuera Una luz Una lámpara David sabía Que Dios Dios Y va a estar Con Él Si tú eres Esa persona En este día Que quieres ver La mano de Dios Quieres ver La bendición De Dios Y quieres Permanecer En el Señor Tomar una decisión De permanecer En el Señor Pasa y arrodillate Aquí en este día No importa De donde venga De que ciudad De que nación Las bendiciones De Dios Son para todos Tú que estás ahí Viendo a través De la televisión En cualquier país Que nos estás Escuchando En este momento Tú no necesitas Venirte A este país Tú necesitas Aprender A permanecer En el Señor Como aprendió Elías Como aprendió Eliseo En los tiempos Más difíciles Y hambruno De la tierra Dios envió Carne Mi amado hermano Para Elías Dios abrió El cielo Para Eliseo En Samaria Y un día Puedes decirle Al Señor Mi vida Y sustento Mi fuerza Y esperanza Todo celo Hay una vida Más en esta tarde Hay una vida Más en esta tarde Quiere decirle Señor Dios bendiga A todos los que Hay en sus hogares Allá estando Obligados ahora Y postrados Delante del Señor Eso es lo que Tú y yo necesitamos Tomar una decisión Seria Convincente Permanecer en el Señor Y ahí en el rancho Ahí en el campo Dios bendecirá Tus gallinas Dios bendecirá Aquellos cerdos Que tú tienes ahí Dios bendecirá Tus vacas Dios mismo Lo vacunará Alabado sea Dios Dios mismo La gloria La gloria La gloria De Dios De Dios Te va a visitar Y hasta aquí Tu programa Luz a las naciones Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Y de edificación A tu vida Visítenos en el 1576 Chantel y Wayne Houston, Texas Para mayores informes Puedes comunicarte Con nosotros Al teléfono 281-971-2446 Luz a las naciones